La sopa de tomate solo tiene ventajas. Es nutritiva, fácil y rápida de elaborar, apenas tiene calorías y además es realmente deliciosa. En una sartén con aceite de oliva suave anti-goteo, sofreímos media cebolla, una zanahoria y medio pimiento rojo. Aderezamos con un poco de sal, una cucharadita de ajo en polvo y un poco de pimienta. Agregamos los tomates en su jugo al sofrito y rectificamos la sal. Removemos durante 4 minutos, añadimos medio litro de agua y cocinamos durante 20 minutos a fuego medio. En una batidora americana lo trituramos junto a 6 hojas de albahaca. Rectificamos la acidez con una cucharadita de azúcar. Finalmente, servimos la sopa con un poco de aceite de oliva virgen extra con esencia de albahaca y unas hojas de albahaca. ¿Te ha gustado? Danos like a nuestra videoreceta, compártela y no olvides seguirnos. Todos nuestros productos los encontrarás en la tienda online.